...pelearla. 17 años, 17 años siguiendo el caso, el doctor Miguel Ángel Ajero, estuvimos hablando con él, una persona muy interesante y una persona de muchas convicciones por lo que me demostró en esta charla of the record. Nunca aflojó en la causa y hoy tiene, digamos, hoy tiene justicia, ¿no es cierto? Hoy se hizo justicia, podemos decir. ¿Es cierto? ¿Usted lo siente así? Sí, lo importante es que me llamó la familia que lo siente así. Una mamá y unas hermanas que perdieron a Lilian Díaz, que fue una chica que, bueno, tras la voluntad de ir a un tratamiento médico para adelgazar, terminó fallecida, intoxicada por unos fármacos que le vendieron con la apariencia de ser una sustancia natural. La engañaron. Sí, sí. Está bueno, ahora es más que acreditado, ¿no? Yo lo había dicho la casación, pero hoy con el rechazo de la corte queda claramente acreditado todos los sitios y puntos que nosotros sostuvimos desde el 2002. Sí. O sea que podemos decir, perdón, Miguel Ángel, que hoy Lilian puede descansar en paz. Sí, podemos decir eso. Y además podemos decir, creo que hay dos cosas muy importantes a partir de lo que está este fallo diciéndonos. Es que con estas sustancias tóxicas para adelgazar, y se lo tenemos que decir a la gente, a la comunidad, a los televidentes, es muy importante tener prudencia. Saber con quién uno se está tratando y que cuando se tratan con sustancias de estas características, psicofármacos, ¿no? Sobre todo las anfetaminas, hay que tener muy claro que tiene que estar siempre llevado a cabo con manos muy prudentes, ¿no? Médicas que sean idóneas en la materia. Doctor, doctor. ¿Se modificó un poco la realidad argentina respecto a recetar pastillas para adelgazar, o sigue siendo igual que antes del caso Rímolo? ¿Qué es lo que considera usted? Luego del caso Rímolo, algo muy importante que sucedió y que ustedes vieron, es que una sustancia que integraba estos fármacos, que era la difenilpropanolamina, que no estaba tan de moda, después sí se puso de moda porque es lo que ustedes conocen como efedrina. Ustedes vieron lo que sucedió mucho después con este tipo de sustancias. Bueno, era una sustancia que genera una adicción y que logra un efecto anorexígeno muy importante y la gente, sí, es verdad, adelgaza, pero adelgaza costa a veces de la fibrilación cardíaca y... Doctor Arcegeo. ...paro cardíaco y muerte.